Si queréis saber cómo ha conseguido todas estas monedas tradeando Porque no ha metido nada de FIFA Point Tendréis que reventar este vídeo a likes O sea, reventarlo pero a más no poder Reventarlo Que me ha dicho que se propone a ayudar a vosotros a hacer algo guay Pues como ya visteis ayer Conseguimos ese 28.2 Y si, me voy a mantener escuchando el 28.2 Madre mía, fof Es que tenía muchos haters, cabrones, que son unos cabrones Ayer dije que si subíamos 100 suscriptores Daría un sorteo de 25 euros No hemos llegado Pero, si todo el mundo actualmente se suscribe en este vídeo Da igual las suscripciones que haya Pero al menos 10 o 15 En el vídeo de mañana de recompensas en directo No sé cómo hacerlo Tendréis, si es vídeo obviamente Porque en directo no podré Un código en una parte del vídeo escondido Vale, un código de 20 euritos de FIFA Point Pero solo si todo el mundo se suscribe ahora mismo Pues venga, mañana el codiquito Aparte Y para participar Tenéis que haber comentado hoy en el vídeo de hoy Qué central o qué cambios me sugeríais vosotros Además, como ya sabéis Berto ha conseguido toda esta plantilla Y ahora hablaremos de una posición Bueno, es que Berto Espérate Berto es un magia Porque tiene esta plantilla, como ya sabéis Hemos fichado al Lucas Hernández Por lo que he visto Es de los mejores centrales del juego Ojito con un Lucas Hernández Que lo probaremos esta semana En vez de Varane Es el único cambio Que vamos a tener esta semana Y por lo demás igual Mendy pasaría ser lateral derecho Y Ramos central Lo demás, todo igual Pero es que además Si estáis viendo hoy, tiene nada más Tiene ya Bacayoko James Kanté Eh, perdón Kanté Kane Naingolán Eh, Merten comprado creo Merten está comprado por 262.000 Lozano Que también está Eh, intransferible Eh, Gerson Martin Paulinho Politano Pues enviamos Politano al club Aparte de los citidos que tiene por ahí Vale, tiene Puyol Momento Eh, Puyol Momento Ahí en reserva Tiene a A quién más Tiene por aquí A DGA90 Ahí, perdido Agüero90 rojo Que se lo sacamos Nosotros está el mismo Elite Player Pick Timo Werner 81 SDC Artur Politano, como he dicho Oshimeo 88 Tiene todos O sea Gabriel, Seymoy, Gómez Kova, Cibel, Arabi Kelonava, Mare, Bardi Bartra Eh, que está Raveli también Y Acuña Plea, Pérez Y Aguar O sea, todos Bueno, y puedo seguir Y puedo seguir Y puedo seguir Eh, una cantidad de De jugadores intransferibles Y todo Es porque No, él no juega a FUT Champions Berto no juega a FUT Champions Y pero se sale a FUT Champions Y él hace todo Entre semana de rival ¿Cómo he conseguido Obviamente los fichajes Como anedas? Tradeando Tradeando Si queréis saber ¿Cómo he conseguido Todas estas monedas Tradeando? Porque no he metido Nada de FIFA Point Tendréis que reventar Este vídeo a like O sea, reventarlo Pero a más no poder Reventarlo Que me ha dicho Que se propone A ayudaros a vosotros A hacer algo guay Y si tienen muchos likes Y muchas suscripciones Lo haremos gratis Así que aprovechad ahora Y bueno Eh, las tácticas Eh, voy a venir hablando De cómo ha ido A cada jugador ¿Vale? En cada posición Y en respecto Le falta un poco más De algo chispa arriba ¿Vale? Y un poquito de físico La verdad Le falta un poquito De quizás De tiro Y un poquito De físico Porque se olvida Muy fácil Por lo demás Más o menos Va bien Lateral derecho Mendy Que flaquea Al ser zurdo Pero le ayuda Esa 5 de pierna Mala que tiene Entonces No va mal No va mal Quizás Eh, a veces Tiene Algunas cosas muy raras O sea, hace cosas raras En el campo Pero tampoco Le podemos echar todas las culpas ¿No? De la lateral derecho Realmente Ya pueden ser cartas Muy tochas Para superarle Además Una carta muy buena Que hace Lincoln Canté Con Lucas Con Ramos Aquí se podría poner Un banan Y dejar a la lateral derecho Pero es que Ramos De central Es una pasada A mí nunca me ha gustado Ramos en los FIFA Ni los Totti Y los he probado Pero es que Este Ramos Se le cede Desde el primer momento Y le vi una pintaza Poniéndole lo de central Espectacular Y no me ha fallado Es que tiene hasta tiro Que me ha metido bastantes goles Eh, no en esta cuenta Obvio Porque lleva un gol Sino en mi propia cuenta Que lo tengo también Es una pasada De central En los cornes Como remata Incluso le cae el balón Le pega a la frontal Y mete goles Y Ramos de verdad Es ahora mismo Un central De los mejorcitos Después ya un momento arriba Quizás Eh, donde puede haber cambios Eh, yo dejaría Mbappé Aunque vale 5 millones Es que Mbappé vale 5 millones Pero es que Mbappé Es una locura Neymar Neymar Que es posiblemente De los mejores Si no el mejor Messi Totti Siempre En que es el intransferible O sea, este va a estar ya Prácticamente casi siempre Kanté Totti Y Mané Vale, pues antes de ir A la parte de arriba Vamos a ir con las Eh, tácticas Yo he usado en este FUT Champions La ultra ofensiva Que eso no tiene nada que ver Porque ya estoy poniéndose Al saco de los huevos Equilibrada Y equilibrada No he usado el repliegue Desde la anterior Actualización Y eso que ha habido Otra hora El repliegue No me estaba funcionando Si metía muchos goles Pero encajaba muchos goles ¿Por qué? Os explico También he modificado Para este FUT Champions Modifiqué Y creo que es una de las cosas Que me ha llegado a lograr Este 28-2 Es Era la profundidad Yo con repliegue Tenía 20 O sea, cuando hacía elite Y el repliegue Que tenía 3-2 ¿Vale? Me metía 3-2 Poca anchura Y poca profundidad Para, claro, con el repliegue Basculamos Y fácil Defendemos más o menos bien Pero Desde la última transición Que tocaron El repliegue De hecho JRA juega así JRA juega con 10 de profundidad Esta semana Yo voy a probar Con 6 Esta semana Voy a probar con 6 Y no sé si 5 O 4 de anchura Pero con profundidad Voy a jugar así Realmente Yo tenía esta semana 4-4 Pero Vamos a probar con 6 Para que no nos empiecen a atacar Ya en nuestro campo Para presionar ya arriba ¿Vale? Como tenemos jugadores Que pueden hacerlo Durante todo el partido Porque tienen mucha resistencia Pues lo vamos a hacer Porque es que los totis Están chetadísimos Después Ataque equilibrado Anchura 5 Y bastantes jugadores Que lleguen al área ¿Vale? Bastantes jugadores Que lleguen al área Y esto tendrá que ver Con las instrucciones Formación La 4-2-3-1 No sé si está bien probar La 4-4 de esta semana Lo que pasa es que Con la 4-4-2 Maner Y la izquierda Y Neymar Y no sé si Messi O Mbappé ¿Quién lo acompañaría? ¿Y quién sería la banda? Si es verdad que Mbappé Es más potente Y quizás en la banda Pueda servir mejor Y Messi y Totti Que ya lo he probado yo delantero En mi caso El SDC Va del carajo Pero bueno Vamos a seguir con esta No vamos a tocar lo que va bien Así que 4-2-3-1 Con más profundidad Si vamos que pecho freamos La semana que viene 4-4-2 Y vale Aquí tenemos las tácticas Metemos a Mbappé Por la izquierda Neymar De Mceo Messi por la derecha Y Mbappé Delantero Centro No me termina de convencer Messi por la derecha Y son juegos de 5 millones Que al final Respecto a su valor Quizás no dé El máximo rendimiento posible No sé si me llegáis a entender Es una pasada Pero para lo que vale Y para la carta que es Si quizás lo ponemos Delantero-Centro O incluso Mceo Como en mi caso El SDC Que es un espectáculo Daría más rendimiento Pero claro Es que aquí tenemos a Neymar Que Neymar Para mí es Un jugador Diferente al red Quizás se le acercarán Ronaldo Nazario Y Y poquito más Eusebio Y poquito más Lo digo en serio Para lo que vale Y este se le hizo incluso Pues el 92 va del carajo Para lo que vale Neymar Es una pasada De ahí está la diferencia Y ahora os explico Por qué este gran salto De oro O sea De Elite 3 A Elite 1 De hacer Elite 3 en mi cuenta Ahí apurado A Elite 1 Con esta cuenta Obviamente el equipo Pero yo diré el porqué Tenemos a Mané ¿Vale? Para la banda izquierda Mané-Totty Que es uno de los principales cambios Que quiero hacer Porque Pienso que Hay otra carta Un Eusebio O algo potente Puede ser mejor Obvio Y Kylian Mbappé Que el Totti Mira que la carta normal No me gusta nada Pues el Totti Es otro rollo Pero otro rollo Lo digo en serio Vale Como he dicho El delantero Lo pongo en referencia ¿Vale? Para que No se esté moviendo Para cuando yo se la eche Se gire por un lado O para otro Entonces por eso Me gusta mucho La 5 y 4 La 5 Pierna mala Y la 5 De Filigranas Pero en este caso Mbappé tiene 4 Pero es que esas 4 Casi que son de 5 Lo digo en serio Neymar 5-5 Yo creo que Neymar No le pongo nada Incluso en la MCO Pero es que no hay nada Más que añadir Y ya estaréis harto Escucharlo Mané-Entrada El remate Igual que Leo Messi Y por eso Pongo Lo de bastantes jugadores Al área Porque así Los MCO Que son abiertos Se la puedo echar De un MCO a otro De ahí llegó el gol Del empate A la plantilla 73 millones Si visteis el vídeo de ayer Que lo dejaré Por aquí Si no me equivoco Entonces Es muy bueno Que entre el remate Porque entran todos Si hay un rechazo O algo Van a haber Bastantes jugadores En el área Y eso va a hacer Que tenga más posibilidades De que le caiga Un rechazo del palo O de un bloqueo O algo Si enigrante Pues obvio Quedarse atrás al atacar Y marcaje en el centro Porque también Por defecto de las bandas Y ya lo demás Mendy Quedarse atrás al atacar Y avance Y Robertson Lo mismo que Mendy Quedarse atrás al atacar Y avance Los centrales No tocamos nada De como viene Y ya por lo demás Todo igual ¿Por qué ese salto Como he dicho antes De Elite 3 Es Elite 1 La clave en esta de FIFA Es regatear Y tener jugadores ágiles Yo en mi equipo Tengo jugadores ágiles Messi Butragueño Hazard Eh... ¿Qué más tenemos por ahí? Cubo Pero claro Realmente ninguno cumple Nada más que Kanté O sea, perdón Kanté Neymar Es el único Que ya cumpliría Todos los requisitos Que hay que tener Para hacer cositas 5 y 5 Después vale Tenemos a Mbappé Que te puede hacer También filigrana La elástica Los dos medios de centro ofensivo Y el media punta Perdón, el media punta Y el delantero Son los que más ocasiones Van a tener Y son los dos que tienen 5 de filigranas Para hacer la típica elástica Y pegarle No va a salir de la elástica Porque está súper cheta eso O incluso la bicicleta Después de mi mané Muy importante Son los rasgos Es verdad que a Mbappé No tiene mucho Pero es que el tiro de mané Está muy chetado Los totis Están muy chetados Kanté Totti Tiene un tiro de calidad Y no tiene nada Pero es que tiene un tiro de calidad Una sí espectacular Y bueno, ya Encima Messi Que tiene todo O sea, Messi Le falta algo de rasgo A Leo Messi Que le da Tiro lejano Regate rápido Creador de juego Tiro con estereo Jugador franquicia Vaselina Jugador de equipo O sea, lo tiene todo Entonces, es un equipo Que es verdad que en cartas Obvio que es mejor Pero ya no solo eso Sino que tiene Las 5 de filigrana Neymar Tiene 5 de filigrana Mbappé Tiene 5 piernas malas Neymar Las piernas malas De Messi De Mbappé De Mané Son casi 5 En mi caso Hazard tiene 4 y 4 Butragueño tiene 5 de filigrana Pero tiene 3 de filigrana Fijaos en un delantero De 5 de filigrana La diferencia que ha hecho con Butragueño Que tiene 3 El MCO es Messi Vale, Messi 96 Si que puede dar algo de rendimiento ahí A este nivel Para ver si tenemos a cubo Lo compararíamos aquí con Messi y Totti Nada que ver O sea, ya os digo La principal El principal motivo es Que tenemos obviamente Cartas mejores No es Sería muy hipócrita Si no diríamos eso Si no diría yo eso Pero Porque también son cartas Que tienen esos rasgos Que son claves A la hora de partidos De eso También La resistencia Que tienen estos jugadores Es muy Superior A las mías Así que nada Me tengo que ir Porque estoy jugando Unos clubes pro De torneitos y tal Que creo yo Y mis amigos Me tengo que ir Y nada En Twitch Mañana Posiblemente hagamos Directos de recompensas Ya os diré Por mensajitos de comunidades Y nada Un saludo a todos Y nos vemos Hasta la próxima Chao, chao, chao Chao Chao